Hola, yo soy la doctora Kerlis Delgado, ginectos tetra y hoy me gustaría explicarte cuál es la relación entre las enfermedades de la glándula tiroides y el embarazo. Las enfermedades de la glándula tiroides como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo afectan la fertilidad en la mujer y específicamente aumentan el riesgo de amenaza de aborto, aborto espontáneo, pérdida de estacional recorrente e incluso pueden afectar la glándula tiroides en el bebé y el bebé puede salir con una condición conocida como hipotiroidismo congénito. Es muy importante realizar exámenes de función tiroidea antes de quedar embarazada y en el primer trimestre del embarazo, de forma que esta condición pueda ser tratada y no tenga consecuencias en el embarazo. Estoy a la orden en Clever Salud en Cáceres 630.